3 champujas 4 4 champujas Sí, quiero una ¿Lobos? 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 ¿Esto es carne de qué? ¿De qué son las hamburguesas? ¿De carne de res? Yo quiero una 2 2 hamburguesas 1, 1, 2, 1 2, 2, 1 Ahí, ahí, ahí Le quiero ir a la cima Y ya te hice Pero no, aquí tengo 3, 5 adelante Sí No se preocupa No se preocupa Espérame ¿Y el champurado se nos lo probó? ¿Podemos comprar unas sillitas? Aquí están las dos Gracias Muchas gracias. Las niñas bonitas no deben de tener red red red. ¿Tienes más que yo este de aquí? No. ¿Oíste? ¿Puedes ver la chamarra de ahí? Sí, ¿verdad? Y la chamarra, y el gorro. 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 Y el gorro. Y el gorro. El gorro, y el gorro. Este tablo está bien, pero el marmol no? Pero por si el marmol está bien. ¿Para llevar las criptas? ¿Usted también? Sí, para llevar. ¿Para llevar las criptas? ¿Para llevar las criptas? ¿Para llevar las criptas? ¿Para llevar las criptas?